hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de qué es la toxicidad gamer en los videojuegos y cuáles son las comunidades más tóxicas empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más hoy aprenderán tres cosas muy importantes sobre la toxicidad gamer veremos en forma detallada que es veremos los tipos de tóxicos gamer que hay y veremos algunas de las comunidades más tóxicas que existen actualmente además veremos qué se puede hacer ante estas situaciones ok ahora sí quiero invitarles también a que hagan clic en el enlace de la descripción para que vean toda la información del vídeo de forma más detallada de nuestro artículo web comencemos con el primer punto bien dentro del mundo de los videojuegos siempre ha existido aquella persona que se trata de imponer sobre los demás son personas que muchas veces son líderes natos algunos tienen mucha experiencia y por ende se creen con más potestad para dar órdenes o para controlar a los demás pero el problema de esto viene cuando la persona empieza a tener una conducta tóxica que se conoce como la toxicidad gamer o cuál es esa conducta tóxica dentro del mundo gamer bueno son aquellas personas que sobrepasan los límites del liderazgo y sobrepasan los límites del respeto y empieza a tener comportamientos con sus compañeros que no son nada agradables y que por supuesto estropean el sano desarrollo del videojuego ok volviéndose personas pesadas intolerantes groseras racistas y también personas que pueden llegar a ser como tal promotoras del odio ok entonces cuáles son los tipos de gamer tóxicos que hay bueno el más clásico de todo es el troll el gamer troll chicos es aquella persona que como su nombre lo indica y digo así porque el término troll ya muchos lo conocen se encarga como tal de estropear y arruinar la experiencia de juegos de otras personas por ejemplo si en el videojuego donde tú estás jugando puedes destruir la vivienda de tus amigos entonces viene el jugador y te destruye la vivienda a ti esa es una persona que te ha trolleado o es un gamer troll ok si quizás la persona pueda acabar con tu vida con una granada o sencillamente con un dispositivo esa persona sencillamente por molestar lo va a hacer porque es un troll ok son los más comunes y no solamente trollean a nivel de lo que es la experiencia de juego sino que también pueden trollear con mensajes diciéndote bromas pesadas o sencillamente haciéndote jugar retas a través del chat luego tenemos el flamer el flamer es aquella persona que tiene muy poco nivel de tolerancia a la frustración son aquellos que cuando se acaba la partida y han sido derrotados empiezan a culpar a todos sus compañeros empiezan a sufrir de estrés a veces batuquean por decirlo así los controles o la consola sencillamente porque les da rabia que han perdido estas personas son muy impacientes y muchas veces son personas que en su vida física es decir en su entorno social como tal suelen ser personas angustiosas propensos a la ira y muchas veces suelen ser ansiosos ok tenemos por otro lado el tilteado el tilteado es aquella persona que como tal toma sus frustraciones familiares y laborales y las lleva al videojuego es decir sencillamente entra al videojuego a drenar sus problemas ok y el tóxico social es aquel que se contagia de los otros modos tóxicos y también lo aplica para sí es decir esta persona empieza a jugar normal pero cuando vea un troll se une al troll y empieza a trolear en la comunidad ok ahora cuáles son las comunidades más tóxicas bueno hoy te voy a hablar de tres que son sumamente tóxicas call of duty es una de ellas ya todos sabemos que en call of duty muchas veces jugamos en equipo y vaya que muchas veces nos vamos a encontrar con una persona que se enoja rápidamente porque quizás no pudimos acabar con un enemigo o sencillamente porque perdimos la partida entonces esta persona puede ser un flamer o puede ser un troll ok también tenemos la comunidad de fortnite donde obviamente también hay partidas en equipo y se suele ver mucho el bullying y el trolleo ok en el caso de forma de mis amigos como tal obviamente deben de tener en cuenta que como se pueden jugar con muchas personas hay muchas probabilidades de encontrar algún tóxico ok y league of legend también es una comunidad sumamente tóxica hay que tener mucho cuidado porque podrás terminar estresado en este videojuego en vez de terminar divirtiéndote si no le colocas límites a tus compañeros ok finalmente qué podemos hacer para combatir este tipo de conducta bueno la mayoría de las comunidades hoy te permiten reportar al troll al flamer o a cualquier persona que tenga un comportamiento tóxico también puedes abandonar el clan o el grupo y jugar con otras personas de forma más tranquila regalarnos un like suscribanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos